Antes que nada, un gusto para mí estar acá y el agradecimiento a la gente de Argentinos que siempre está predispuesta a recibirnos y a tratarnos de la mejor manera. Hoy vamos a realizar una visoría con categorías desde 2010 a 2015, obviamente de todos los jugadores de acá de la institución y de algunos de otros equipos que han sido invitados. Así que, bueno, con muchas expectativas y con la idea de pasar una linda jornada. Por suerte el clima hasta ahora está acompañando y esperemos poder llegar al final de la tarde de la mejor manera. Bien, ya vamos a hablar con Diego un poquito sobre el tema, pero River es una institución de las más grandes del país y tiene justamente vistas todas las zonas del país y justamente también la provincia de Santa Fe. Exactamente, sí. Como decís, tenemos un diseño trazado para poder abarcar todo el país. Bueno, y obviamente que también la parte de afuera del país, todo lo que es Sudamérica, pero en lo que refiere al país, un trazado con captadores, con referentes locales y con una ideología de trabajo donde todos estos captadores que están trabajen bajo la misma línea, la misma idea, que es pensando en un solo scouting, en una sola captación de River. Trabajado, la idea es hacerlo obviamente de la mejor manera, de una forma ordenada, manteniendo buenos vínculos y las mejores relaciones con los clubes de origen, que para nosotros son fundamentales. Creemos mucho en eso, respetamos, valoramos el trabajo que realizan en el día a día y por eso hoy también estamos acá, para afianzar esa relación, ese vínculo que ya existía y tratar de fortalecerlo para siempre poder venir y encontrar buenos futbolistas. Bien. Hermes, ¿qué es lo que van a estar mirando hoy aquí en Argentino? En caso de que por ahí a un chico les parezca interesante, ¿cuál es el procedimiento que van a seguir? Bien. Nosotros trabajamos por instancias, esta es lo que llamamos primera instancia, que es una primera visoría para la mayoría de los que van a venir. Algunos futbolistas ya conocemos, hemos visto y los vemos acá a ver cómo están hoy. Y en el caso de ver alguno que nos llame la atención, bueno, podemos pasar a una segunda instancia que llamamos que es intermedia, que es una especie de selectivo que vamos armando con los mejores, a nivel regional, provincial, y si hoy vemos a alguno que está directamente para la tercera instancia, que sería entrenamiento con nosotros en Buenos Aires, bueno, ya puede ser que desde hoy vaya a esa etapa, o bien después de esa intermedia que es el selectivo, que se convierta en tercera instancia y que termine allá. Que lo que buscamos es que lleguen a Buenos Aires aquellos futbolistas que, bueno, que puedan luchar de forma segura por un lugar, ¿no? No nos interesa generar falsas expectativas o que vaya algún jugador que de repente no esté preparado. Sí es apuntar a aquellos que creemos que pueden tener una posibilidad cierta en el club y mientras tanto seguir en comunicación con el club de origen para fortalecerlo, que pueda estar bien y que en el momento que está en su punto clave, ahí sí que vaya para que pueda luchar de verdad por un lugar. Sí, bueno. Hablábamos en off de lo que tiene que ver con la relación que te une a vos y también a River con Argentino. River participa del torneo argentinito y hace poquito han confirmado también la participación en la próxima edición. Bueno, ¿cómo encontrás el club? Es un club que realmente es un club modelo aquí en la zona. ¿Cómo lo ves vos desde afuera? Y es agradable porque siempre que uno viene lo ves un poquito mejor y eso es el mejor reflejo de que están haciendo las cosas bien, ¿no? Se ve que crecen en infraestructura, en estructura de trabajo, mucha gente trabajando, muchos profes abocados. Y bueno, lo del torneo no voy a descubrir nada, pero es uno de los más importantes del país, más importante, más prestigioso. Por eso que hemos confirmado también la presencia. Así que, bueno, esperamos poder estar acá en octubre para poder acompañarnos una vez más. Sí, Hermes, muchas gracias. No, a vos. Y también estamos con Diego Ratge, quien es el referente aquí en la provincia de Santa Fe de River. Seguramente también contento porque, bueno, nuevamente estas captaciones que Diego, me imagino que con la pandemia seguramente se han visto interrumpidas y nuevamente están en funcionamiento. Sí, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, un gusto estar otra vez acá en Argentinos. Y como vos bien decías, habíamos tenido un parate debido a la pandemia que todos ya conocemos. Y bueno, ahora retomamos nuevamente la actividad bien normal y apoyando, bueno, al proyecto y al trabajo de captación que dirige Hermes. Así que estamos acá en Argentina esta vez, otra vez, y cumplimentando un poco el trabajo. Y bueno, un poco ya lo explicó todo Hermes en la metodología, de cómo se trabaja y demás. Y el lugar que me toca, de Santa Fe, en la zona centro acá también, haciendo visoría de los chicos y de cómo se encuentran también un poco a partir de esa pandemia que nos dejó un poco parado en casi dos años. Así que bueno, retomando un poco las actividades. Bien. Diego, para la gente que no te conoce, vos sos de aquí de la zona. Sí, yo soy de Pilar. Hace ya un par de años que estoy trabajando para River Plate en la captación. Y así que bueno, estoy también un poco a cargo de lo que es la zona excéntrica de Santa Fe, la liga que nos corresponde de la Esperanzina, la de Santa Fe, Rafaelina. Un poco acá en un alrededor de kilómetros que uno conoce. Y a través también de los torneos competitivos, en el cual también se referente a un torneo acá de fútbol infantil en Pilar. Y bueno, trabajando y apoyando, como ya te dije, en cuanto al proyecto de captación y de selección de chicos a nivel provincial. Me imagino que tu función también, la importancia de poder darle a los chicos estas oportunidades. Acá en San Carlos se habla mucho de Agustín Yaiz, que es este chico que también se formó aquí en Argentina y debutó ayer en San Lorenzo. Bueno, que no sea la excepción, sino que venga más Agustín Yaiz. Sí, obviamente. La verdad que conocemos a Maxi, que también colaboró con las pruebas de hoy y a la cual le hemos visitado. Y es una alegría también para la gente de la región lo que produjo Agustín ayer, con el debut en San Lorenzo de Almagro, una institución muy grande. Y es un poquito el sueño que todo chico tiene y que nosotros desde nuestro trabajo apoyamos y tratamos de complementarlo para que el día de mañana sea un logro a nivel deportivo para todos. Para los que trabajamos en esto, para la familia y demás. Y en este caso le tocó a Agustín con Maxi, que está trabajando acá, como verán, con nosotros también, dando una mano. Y esto es lo lindo de un poco del fútbol. Así que estamos también de ese lado, como decís, siempre apoyando y tratando de cumplir ese sueño de los chicos. Bien. Y Diego, la última, y también lo sumo a Hermes también. Me imagino que no va a ser la única visoría o la única captación que van a hacer aquí en la zona. Seguramente tienen programado para más adelante. Sí, obviamente nosotros en el calendario anual tenemos organizado pruebas en los lugares dentro de la provincia de Santa Fe y obviamente la zona céntrica no se excluye de eso. Así que no va a ser la primera vez que estemos también por la zona, en San Carlos y en lo que respecta a nuestra región. Así que en eso estamos, en el programa anual, en un año ya normal, como te había dicho antes, saliendo de la pandemia. Está lindo, va a estar lindo, así que el trabajo es constante y bueno, para eso estamos. Y como bien decís, seguimos trabajando y bueno, y cumplimentando todo lo que es la parte de captación.